¡Bienvenidos! Yo soy Amy Mayen, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una decoración súper padre para nuestro cuarto. Está muy de moda decorar con mapas, pero yo quise llevarlo un poco más allá y aprovechar los mundos fantásticos y de ciencia ficción que nos ofrecen las películas, los cómics, los videojuegos, los libros, y hacer una decoración muy sencilla para nuestro cuarto, pero súper original. Es muy barato de hacer, como casi todo lo que les muestro en el canal. Así que vamos a empezar. Necesitamos papel bond blanco, regla, lápiz, goma, tijeras y un poquito de cinta adhesiva. Busca en Google la imagen del mapa que quieres hacer y guárdala. Después vas a editarla. Yo la voy a editar en Paint. Simplemente voy a reducir la vista al 50% y a poner la regla en la orilla para poder ir haciendo líneas verticales y horizontales para crear nuestra cuadrícula que nos va a servir de guía. ¿Qué tan separadas deben estar estas líneas de cada una? Depende de qué tan grandes o pequeños quieras hacer los cuadros de tu mapa. Yo te recomiendo que para un mapa con muchos detalles hagas cuadros pequeños y para un mapa sin mucho detalle hagas cuadros grandes, pues es más sencillo. Cuando hayas terminado, tiene que quedarte como esta imagen que yo tengo aquí. Ya está lista y ahora solo debo contar cuántos cuadritos hay hacia arriba y cuántos cuadritos hay hacia al lado. La imagen quedó de 7 por 11 cuadritos en la computadora, así que voy a hacer eso en el papel bond. Voy a marcar cada 5 centímetros porque no quiero que este mapa sea tan enorme, pero tú puedes hacerlo más grande de 10 o más chico de 3 dependiendo del tamaño que quieras tu decoración. Si no quieres medir, puedes aprovechar el ancho de tu regla como siempre te digo y si quieres cuadros grandes, incluso podrías juntar dos reglas para marcar las líneas. El chiste es que te quede la cuadrícula del mismo tamaño que tiene el de la computadora para que lo puedas recortar y quede el rectángulo de papel. Volviendo a la computadora, vamos a ampliar nuestra imagen hasta lograr que los cuadros que están ahí coincidan con el tamaño de los cuadros en nuestro papel bond. Cuando lo hayas logrado, asegúralo con un poco de cinta para poder comenzar a calcar suavemente con el lápiz. Para continuar calcando el mapa, simplemente despega el papel bond de la pantalla, mueve la imagen con el cursor y pon tu mapa en la parte donde te hayas quedado calcando para completar toda la imagen. Ya que tengas todo tu mapa calcado como este, vas a decidir cómo decorarlo. Yo lo voy a hacer con pinturas, pero primero voy a delinear todo el borde con mi marcador café oscuro para que no se pierda a la hora de usar las acuarelas. Después voy a hacer algunos detalles con negro y otros con azul, que son los dos colores extra en el mapa y voy a borrar todo el rastro de lápiz de la imagen. Ahora voy a tomar pintura con mi pincel y voy a remojarlo un poquito para comenzar a pintar las orillas. Si necesito más intensidad, tomo más pintura. Si necesito menos, lo mojo de nuevo y así sucesivamente. Esta es mi manera favorita de hacer el efecto de acuarela, pero si tú quieres, puedes utilizar acuarelas de pastilla o líquidas. Después de hacer los bordes de mi mapa, que son los más oscuros, voy a continuar haciendo el borde de la isla con un pincel delgadito y pintura azul, remojándola de la misma manera. Te recomiendo que mientras decores tu mapa, vayas viendo la imagen que tienes en tu tablet o en tu computadora para que te quede lo más parecido posible. Y después voy a continuar pintando de café el resto de la imagen. Si tú no tienes algún color, puedes mezclar dos colores juntos para hacer la combinación que tú deseas. Por ejemplo, yo le agregué amarillo a mi café para que fuera un poco más claro. Y también puedes mojar tu dedo para ir difuminando un poco mejor con el agua. Lo bueno es que como nuestro papel es súper delgado, este efecto al mojarlo también lo va a hacer que se arrugue y que se vea como viejito. La isla la pinté utilizando solo el agua que había quedado de donde estuve enjuagando mi pincel para que no quedara tan oscuro y después le puse algunos detalles como sombras. Después lo saqué a secar para que ya quedara listo y se arrugó un poquito. Se ve súper padre y este efecto te lo recomiendo si quieres utilizarlo como un mapa viejito o ya usado. Tienes todas las opciones del mundo para decorar tus mapas. Este de Panem lo pinté únicamente con colores de madera. Al igual que este de Port Royal, las islas están pintadas con colores de madera, pero tienen algunos detalles con plumones. Así que se ve súper padre y no necesitas muchos materiales. O sea, con colores normales o crayolas o plumones, lo que tengas, puedes lograrlo. Este de una serie de eventos desafortunados es mi favorito y es muy simple. Está hecho con marcador negro de punto fino y de punto grueso, así que logra un estilo más minimalista. Depende también de qué tanto quieras que combine con la decoración que ya tienes en tu cuarto. Ahorita vamos a pintar también este que es el de The Maze Runner para que vean otras opciones. Este lo voy a pintar con colores pastel, voy a revolver negro con blanco para lograr un gris y voy a pintarlo con mi dedo toda la parte del laberinto. Si no tienes colores pastel, puedes utilizar gises, es bastante similar el efecto que le da. Después pasé un algodón por encima para quitar todo el exceso de pigmento y también borré algunas líneas con ayuda de la goma de mi lápiz para que resaltaran un poco más y no las opacara el color pastel. Así es como se ve de cerca porque yo primero lo arrugué y lo rompí, así que en las grietitas que quedaron en el papel se atoró un poquito el pigmento y le dio un efecto muy padre que te recomiendo intentar. Después voy a pintar la parte de en medio de Glade y como en esta voy a usar distintos colores, voy a usar también cada uno de mis dedos para difuminar cada uno de los colores y que no se revuelva y se vea todo feo. No te preocupes, lo bueno de utilizar estos colores pastel es que la goma de lápiz te sirve perfectamente para borrar cada error que cometas, así que no hay nada de qué asustarse. El chiste es que intentes distintas técnicas y de que trates de hacerlo lo más similar a la imagen en la que te inspiraste para que te quede súper padre tu decoración. Así es como se ve terminado, los detalles los di con plumones de punto fino y se ve bastante similar a que vi en internet, así que me encanta completamente. Por favor recuerda compartirme tus fotos en las redes sociales si tú haces alguno de los mundos fantásticos o de ciencia ficción que te gustan. Y bueno esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero que les hayan encantado las distintas ideas que les mostré, que los hayan inspirado, si así fue por favor ayúdame compartiendo este video en tu red social favorita para que llegue a más personas. Y recuerda dejarme en los comentarios que un mundo fantástico o de ciencia ficción se te antoja hacer con esta idea para ver si yo lo hago también y se los comparto por mis redes sociales. Yo soy Ame Mayen y espero verlos en el próximo video. Adiós.